Profundamente convencidos del poder sanador y restaurativo del arte, el Centro Médico ABC a través de la Fundación ABC ha sumado esfuerzos con ocho artistas mexicanos para enviar desde su obra y su voz un mensaje de esperanza, de resiliencia y de reflexión. Cada uno de estos ocho artistas se reúnen desde la intimidad del confinamiento en este proyecto para compartirnos sus pensamientos en torno a la situación actual, su trabajo y la fragilidad de la vida misma. El arte siempre ha sobrevivido, el impulso creativo es equiparable al impulso mismo de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!